FM 89.1 Radio Universidad Nueva hora en Radio Universidad y como siempre las noticias de pobreza causan mucha tristeza según un informe de UNICEF el 63% de los niños, chicos, chicas, adolescentes en todo el país no tendrá cubierta la canasta básica mientras que la indigencia va a trepar casi un 19% entre los más chicos para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Jorge Paz investigador del CONICET y experto de UNICEF en temas de pobreza ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes, un gusto hablar con usted para tratar estos temas lamentablemente muy tristes que tenemos que hablar en el día de hoy con estos datos que no son para nada alentadores, ¿no? No, 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 justamente la intención era poner número a una situación que todo el mundo percibe intuitivamente, digo, una caída muy fuerte de la actividad económica con especial la afectación de la población que vive de un trabajo informal o de un trabajo de tipo inestable y eso provoca un impacto claro sobre las condiciones de vida de la población y en especial sobre la población de niñas y niños entonces nuestra intención era justamente ponerle algún número a ese proceso de caída de la actividad económica y la conexión que tiene con las condiciones de vida y surgió este número quiero aclarar que venimos de un nivel ya bastante elevado de pobreza a fines del 19 teníamos un nivel de pobreza infantil del 53% ahora se le darían 10 puntos lo que significa más o menos un millón 300 mil niños más en situación de pobreza, ¿no? ¿Cómo está Latinoamérica en comparación con estos números de aquí de Argentina? Lo que pasa es que es muy difícil de comparar porque los países tienen diferentes formas de medir pobreza y desde el momento mismo de que uno piensa en una línea monetaria que es lo más sencillo que es lo que hicimos nosotros en este informe la misma línea monetaria no significa lo mismo acá que en Perú, que en Chile, que en Uruguay, que en Paraguay entonces resulta muy difícil comparar eso lo que sí podemos hacer es comparar en el tiempo, ¿no? es decir, remontarnos a nuestra propia historia y mirarnos a nosotros mismos en otros momentos del tiempo similar por ejemplo, lo que ha sido la crisis del 2001-2002 que si bien ha tenido otro tipo, otro origen la crisis el producto en ese momento, la actividad económica cayó un 12% ahora se está previendo que va a caer un 10% y en ese momento la pobreza infantil había superado el 70% ahora estamos en un 63% aproximadamente el problema básico acá es que no sabemos cuándo termina esto porque, digo, una crisis económica más o menos uno puede medirla por la longitud del ciclo, del ciclo económico el ciclo tiene cierta regularidad y uno puede saber más o menos cuándo va a comenzar la recuperación acá creemos de que va a empezar el año que viene queremos creer de que así va a suceder y si eso ocurre, bueno, estos números estarían reflejando lo que sería la situación de Argentina para tener una idea, son, a ver si no me equivoco 8 millones de niños, niñas, adolescentes 300.000, sí te darán bajo la línea de pobreza ese es el número sí, exactamente 8,3 millones, sí sí, sí, sí no, no, fuertísimos los números bueno, todo, obviamente, como decía usted, Jorge bueno, lo que queda de la pandemia además, bueno, lo que ya veníamos arrastrando ¿considera usted que el IFE este beneficio que se entrega a las familias en este marco ayudó a que los números no sean aún más elevados? bueno, eso lo puedo contestar con datos en mano porque justamente UNICEF presentó ayer el resultado de la segunda medición que hizo en una encuesta que está haciendo telefónicamente a una muestra representativa de la población de Argentina y lo que está dando la encuesta es que sí que tiene un gran impacto esto podría haber sido muchísimo peor si no hubiese estado el apoyo del Estado en este caso o sea, lo que surge de la encuesta es una presencia muy fuerte del Estado que ha sido creciente aumentó UNICEF hizo dos mediciones una en abril y ahora hizo otra en julio y la presencia de instrumentos tales como el IFE el bono de la Asignación Universal por Hijo la tarjeta alimentar han sido elementos que han permitido amortiguar un poco la pérdida de ingresos laborales que ha sido muy fuerte como decía al principio de la nota en estos sectores de la población que están más desprotegidos y son más vulnerables Claro, totalmente ¿Cómo es la labor que está realizando UNICEF para ayudar ante estos números? porque sabemos que obviamente que siempre están ahí pendientes y colaborando Sí, se está haciendo mucho digo, esto es un trabajo tremendo esto que se hizo de la encuesta fue un esfuerzo monumental es la única encuesta que tiene representatividad podemos hablar, por ejemplo, de la cantidad de hogares que están impactados por diversos factores por ejemplo, problemas de salud, de educación digo, esa es una tarea ya de por sí una tarea que tiene un valor en sí misma porque está proporcionando instrumentos para poder llegar con mayor precisión a los sectores de población que más necesitan imaginemos que si tenemos que hacer una política así imaginemos un médico que tiene que diagnosticar una enfermedad sin datos o sea, sin análisis bueno, justamente lo que estamos haciendo en este preciso momento es aportando esa información para que... y interactuando claramente con el gobierno para proveer insumos para poder elaborar políticas además de todo eso de toda la tarea que ya viene desarrollando UNICEF en distintos ámbitos colaborando con comedores con tareas más de tipo concreta digamos, de ayuda pero esto ha sido un trabajo monumental esta encuesta ha sido un esfuerzo muy grande para poner en manos, digo de las autoridades que tienen a su cargo la diagramación y la ejecución de políticas públicas para que pueda llegar de manera más efectiva a la población que lo necesita claro bueno, se sabe que ahora se viene el Día del Niño los datos no son alentadores para nada y bueno, como todos los años UNICEF realiza este programa para recaudar fondos un sol para los chicos este año, obviamente imagino que va a ser algo diferente porque con todo este contexto pero bueno, obviamente imagino que lo realizarán porque siempre recaudan muchísimo y es muy útil para estos casos sí, 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 claro yo te agradezco muchísimo por la pregunta pero mi tarea no está orientada a ese punto porque yo lo que hago la relación que tengo con UNICEF es justamente asesorar en temas de pobreza y de medición así que el tema de la implementación de ese tipo de acciones me superan ampliamente no sabría decirte qué tiene programado UNICEF para esa actividad yo trabajo sencillamente en lo que es estimaciones de niveles de pobreza de pobreza multidimensional esa es mi asistencia específica a esta organización tan importante y excelente obviamente el trabajo que viene realizando muchísimas gracias bueno, es verdad nosotros pensamos por ahí en que obviamente que se va a hacer que se va a realizar siempre es muy útil toda la ayuda que ustedes puedan llegar a realizar para estos casos y obviamente con estos datos que recibimos que en todo este contexto imagino que a todos les da una tristeza enorme y siempre trabajando para poder mejorar esta situación obviamente quedó en claro lo que decíamos recién lo que usted, Jorge, decía recién el tema del IFE el tema de estas ayudas estos programas de protección social estos programas que se realizan que ayudan bastante a que los números no sean más altos y que esperemos que llegue un momento que se pueda revertir estos números y muchos chicos tengan un plato de comida un juguete ahora en el Día del Niño y estén bien Exactamente bueno, sí el IFE un dato muy interesante que surge del estudio de UNICEF es que aproximadamente 13 millones de personas en el país están siendo impactadas de manera directa o indirecta por el IFE es decir viven en hogares en los que al menos un miembro ha recibido el IFE centrándonos en este en este en este único instrumento digo, no podemos hablar también de los demás pero digo la asignación universal por hijos porque no tiene una llegada masiva este pensemos que hubiese sido todo esto sin eso y hubiese sido verdaderamente una catástrofe ¿no? en términos económicos esto no solamente permite mejorar el bienestar de la familia sino sino que también este es una ayuda una inyección de dinero a la economía que permite mover la actividad económica de 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 pequeños de pequeñas empresas de comerciantes este que bueno que de esta manera ven ven su su demanda no tan baja como podría haber sido si si esta población se quedaba sin ingresos independientemente digo considerando toda esta situación del de la ayuda en sí ha sido un motor también para para no detener totalmente la actividad económica del país y en relación al resto del país que tan golpeada en cuanto a estos datos está la región bueno el AMBA ¿no? que ya sabemos que que obviamente que no salió de fase 3 que está estamos todos este más aún en esta situación ¿no? de fase 3 y me imagino que debe ser la más golpeada ¿no? sí sí justamente el estudio está dividido en dos partes la Argentina en una parte que está bajo lo que se llama el ASPO que es el aislamiento es la fase esta que mencionas y por otra parte está el DISPO ¿no? el distanciamiento que es buena parte del país que ya está en otra fase está saliendo está avanzando hacia un hacia una movilidad mayor de la población y hacia una reactivación económica sí efectivamente la caída el tema es que la economía argentina es una economía fuertemente concentrada en los grandes centros urbanos y por ejemplo el AMBA tiene una potencia para mover la actividad económica de todo el país que es única entonces en la medida en que esto no termine de salir digamos de la de la situación económica que no se mueve en esa región está afectando de cierta forma toda la Argentina ¿no? pero sí claramente ahí es donde se notan los efectos más fuertes pero no hay que olvidarse que el resto del país los focos de pobreza bueno si bien el Gran Buenos Aires tiene un foco de pobreza muy importante pero también están en las regiones NEA NOA que ya venían con niveles de pobreza superiores al 60% antes de la pandemia digo ¿no? entonces estoy hablando de pobreza infantil entonces en estos casos esta cuarentena que tuvo los primeros efectos en abril digamos el efecto más fuerte se dejó sentir en esos lugares con mayor fuerza que en la región metropolitana ¿no? claro y para el año que viene ¿hay alguna previsión? yo sé que obviamente que es muy pronto ¿no? pero sí sí se cree justamente ahí en el estudio nosotros tomamos la previsión del incremento de la actividad económica no es muy fuerte pero o sea ante esa caída del 10% que se prevé que va a tener este año la economía se prevé que el año que viene va a aumentar más o menos un 4% la actividad económica o sea se va a recuperar hasta la mitad y nuestras tasas de pobreza se mueven en consecuencia o sea disminuyen pero lo que nosotros observamos ahí en el informe lo mostramos claramente de que la la pobreza se sitúa en un nivel superior al que tenía antes de la pandemia es decir en el año 2021 vamos a encontrar una pobreza descendiendo pero en niveles todavía más elevados de lo que teníamos antes de la pandemia bueno ojalá que ojalá que los números sean más positivos el año que viene y obviamente bueno sí y que termine bueno pronto esto la verdad que es lo que todos lo que todos deseamos también Jorge le agradecemos por todos los datos que nos brindó y bueno este muchas gracias por la entrevista aquí en Radio Universidad no por favor gracias a ustedes por la difusión muy amable gracias un gusto Jorge hasta pronto Jorge Paz investigador del CONICET y experto de UNICEF en temas de pobreza desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca en temas de la la universidad de la universidad la universidad ¡Gracias!